Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida al canal que te ayuda a llevar una vida más saludable. Yo soy Yoli y hoy vamos a preparar unos deliciosos blondies. Lo interesante de esta receta es que nuestro ingrediente principal son los garbanzos. Sí, así como lo escuchan. Tomaremos las propiedades de esta leguminosa y la transformaremos en un postre delicioso y saludable. Así que si te intrigas a ver cómo se hacen, acompáñenme a ver la receta. Aquí les dejo los ingredientes que vamos a necesitar para estos deliciosos blondies de garbanzo. Primero precalentaremos nuestro horno a 180 grados centígrados. Después hidrataremos nuestra cucharada de linaza con el agua y la dejaremos reposar hasta que se hidrate. Después repararemos nuestro molde de 21 x 21 centímetros con papel mantequilla y lo reservamos. A continuación haremos nuestra harina de avena moliendo las hojuelas de avena en el procesador y una vez molidas las reservamos. Aquí mismo agregaremos los garbanzos y con la función pulso iremos moliéndolos hasta crear una pasta suave. Después agregamos la crema de avellana, el azúcar de coco, las nueces, el bicarbonato, la vainilla y la miel. Y lo mezclamos todo muy bien hasta obtener una mezcla cremosita. A continuación agregamos la linaza previamente hidratada junto con la harina de avena y mezclamos. Después agregamos una parte de las chispas de chocolate y revolvemos. Y así queda lista nuestra mezcla para ponerla en el molde. La esparcimos muy bien, le ponemos las chispas de chocolate encima y la metemos al horno previamente precalentado a 180 grados centígrados de 20 a 25 minutos. ¡Y voilà! Así quedan listos nuestros deliciosos blondies de garbanzo listos para disfrutar. Esperamos a que se enfríen, los partimos en cuadritos y listo. Sé que esta receta les encantará. Aparte de ser saludable, es deliciosa. Pruébala y me cuentas cómo te salió. Bueno, espero que te hayan gustado estos deliciosos blondies y si los preparas, déjamelo saber en la parte de abajo. Muchas gracias por acompañarme y no olvides suscribirte para recibir muchas más de mis recetas fáciles y deliciosas paso a paso. ¡Saludos! ¡Gracias!